Es la gran selva de Centroamérica. Fue declarada por la UNESCO Reserva de Biósfera. Nuestro gran pulmón, Bozaguás, está en peligro. Durante dos meses de intenso trabajo, hemos preparado el especial multimedia más completo que se ha hecho sobre la situación actual de Bozaguás. Viajamos hasta Bozaguás, que es la capital mayacna. El camino es complicado, siete horas a través del barro, pero cuando llegamos, tuve la oportunidad de retratar la forma de vida de los indígenas. Fue una aventura intensa. La posibilidad de conocer a los mayacnas, su relación con la reserva y esos paisajes exóticos que se abrían ante nosotros ha sido una de mis mejores experiencias como reportero en confidencial. Físicamente fue muy duro, pero al ver el trabajo finalizado, todo eso hace que valga la pena. Acompáñenos en este recorrido por la Reserva de Bozaguás, nuestra gran selva amenazada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!